Buenas chicos, soy Curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite Battle Royale, pero lo primero de todo es añadir como creador, recordad Fox barra baja Mark, y aceptar. Y en la parte de objetos destacados tenemos la skin gorrita, con la mochila gorrita, por 1.200 pavos, parte gorritas, pico, 800 pavos, caudillo cárnico, con su mochila fritura, 1.500 pavos, el pico aplasta hamburguesas, 500 pavos, y ahora la delta, jinete condimentado, por 1.200 pavos, la skin arquetipo, con la mochila paradigma, 1.500 pavos, el baile sin sentido, el baile sin sentido, 500 pavos, el baile sin sentido, 500 pavos, la skin especialista en reconocimiento, 1.200 pavos, maratón, maratón, música, 200 pavos, y el gesto, amor verdadero, 200 pavos, recordar, añadirme como creador, si os ha gustado, reventad este vídeo a likes, nos vemos en el siguiente vídeo, y hasta la próxima.